Hay que mantener ese rumbo que juntos hemos construido. Por eso es un rumbo que hay que defender. Nadie tiene el derecho de desviar un rumbo que nos está conduciendo a un lugar llamado bienestar social. Ese es el rumbo de una democracia de resultados. Ese rumbo se llama crecer al doble de lo que crece en la economía nacional. Ser el estado más seguro para la inversión empresarial. Ese rumbo se llama 240 nuevos empleos formales cada semana. Apoyar con más de un millón de insumos a la economía de nuestros esforzados compañeras y compañeros campesinos. O tener más de 2.000 nuevas habitaciones de hoteles que incrementan los espacios laborales que el turismo genera. Hoy, 8 de cada 10 jóvenes del bachillerato ya tienen una laptop que nuestro gobierno priista les dio. O como rumbo es que 1 de cada 3 estudiantes yucatecos tengan una beca. Obtuvimos un histórico cuarto lugar en el medallero de la Olimpiada Nacional. Algo nunca antes alcanzado por Yucatán, rumbo y futuro, es que cada día se hagan más de 200 acciones de vivienda para mejorar la calidad de vida de las familias. Hay que mantener el rumbo porque ya tenemos la certeza de hacia dónde vamos. ¡Gracias!